Piénsalo bien si me vas a adecuar, yo solo espero que no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a adecuar, pues muchas veces así, por un error, se pierde un amor. Y pensar que tantas veces yo quisiera que oír, a Dios te quiero y no podría vivir, si tú te vas y a abrazar. Y si tienes ya un favor, tanto mejor para nosotros todos, solo me gusta decir adiós y piensas muy feliz. Y si tienes que besar, que tantas veces yo quisiera que oír, así yo te quiero y no podría vivir, si tú te vas y ya no estás. Y si vienes ya otro amor, tanto mejor para nosotros Solo me deja decir, adiós y que seas muy feliz Gracias